El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ha señalado que conversará con Pedro Castillo ante una eventual proclamación del Jurado Nacional de Elecciones a favor del candidato presidencial de Perú Libre. Compromesa de encuentro cuando todo esté aclarado. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, señaló que agradeció la invitación que le hizo Pedro Castillo para mantenerse en el puesto en un eventual gobierno, pero aplazó aquella decisión al momento en que la elección esté definida. Cuando me he invitado el profesor Castillo le he agradecido y le he dicho que yo voy a conversar ya más largo con él una vez que lo proclamen, básicamente, ¿no? Cuando he rechazado, me he agradecido profundamente que haya pensado en mí. Velarde encabeza la institución que regula la moneda y el crédito del sistema financiero desde el 2006, ya ha pasado por las gestiones de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. De quien dijo hubiese sido bueno, se quede un tiempo más. Diferentes perfiles, pero un manejo uniforme en el Banco Central. Liderazgo que desgraciadamente no hemos tenido en gran miedo en los últimos 20 años. No me refiero a Francisco, su gobierno casi es de transición, y Francisco ojalá lo tuviera aún más tiempo. Si no, realmente no había este liderazgo que pudiera estar. Se han dado claramente las pautas que pudiera orientar un crecimiento que sea inclusivo, un crecimiento que sea sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? El secreto del Banco Central era considerar que el Banco Central es como una caja de dinero. El gobierno siempre quiere meter la mano. Lo que uno tiene que hacer es así, no se puede impedir que meta la mano, pero que meta la mano lo menos posible. Tras casi 17 años, la continuidad de Velarde sigue en puntos suspensivos.